de la ciudad de Nueva Cuenta. Con muchísimo gusto los saludo de Nueva Cuenta y regresamos con los detalles del pronóstico del tiempo y a seguir cargando con paraguas porque el pronóstico de precipitación se encuentra activo para esta tarde. Tormentas dispersas en algunas zonas del área metropolitana, la humedad relativa en 77 por ciento y la temperatura máxima alcanzando 27 grados centígrados. A las 10 de la noche el termómetro marcando los 23 grados, cielo parcialmente nublado, predominando también el pronóstico de lluvia continúa vigente, esto en un 25, en un 30 por ciento y la humedad relativa en 82 por ciento. Temperaturas y condiciones para el municipio de García, Santa Catarina, 25 grados con mínimas de 18 a 19 grados centígrados, también el pronóstico de lluvia activo en San Pedro, 26 con 19, un cielo cerrado para Santiago, 27 con 20 grados también para el municipio de Escobedo, en San Nicolás, 27 grados, Guadalupe, en Juárez, ya para acá derecha la temperatura máxima alcanzando los 28 grados centígrados con mínima de 20, a Podaca 27 con 20 grados centígrados y para el municipio de Pesquería la temperatura máxima llegando hasta los 28 grados centígrados con mínima de 20 grados Celsius. Y como le comento todos los días es muy importante mantenernos muy bien hidratados, el día de hoy el índice de radiación solar se encuentra moderado, esto en nivel 4. Le comento, para el día de mañana estaremos amaneciendo con temperatura agradable, 19, 20 grados centígrados, también un cielo nublado en el transcurso de la mañana, ya por la tarde empieza a despejarse totalmente, aunque el pronóstico de lluvia nuevamente se encuentra activo, esto es bajo pero no se descarta en un 20 por ciento con temperatura máxima de 27 grados centígrados para el día viernes, cielo medio nublado, máxima 31, mínima de 20 grados centígrados para el día sábado, cielo despejado, máxima 32 con mínima de 21 grados centígrados y nuevamente vuelve el calorcito para el día domingo, la temperatura máxima de 33 con pronóstico de lluvia en un 20 por ciento, mínima de 21 grados centígrados y para la próxima semana las temperaturas por la tarde nuevamente superando los 30 grados con mínima de 23, cielo medio nublado y el pronóstico de lluvia en un 15 por ciento. En información nacional, el sistema frontal número 45 de la temporada ya se desplaza por todo el norte del Golfo de México y esto mismo está dejando poco a poco de afectar al país. Mientras que para Tijuana, la temperatura máxima llegando hasta los 20 grados con mínima de 11 grados centígrados. Como lo estamos viendo para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, para la península de Yucatán, se está desplazando un canal de baja presión que esto mismo está generando el pronóstico de lluvia. En Cancún, en Mérida, en Veracruz, también para Tuxtla Gutiérrez, también le comento que para el municipio de Celaya van a continuar lluvias de moderadas e intensas, así que extrema precauciones con temperatura por la noche de 11 grados centígrados, la máxima para esta tarde 28, en Reynosa 28 con 21 grados, para Torreón cielo parcialmente nublado, la temperatura por la tarde 31 grados centígrados con mínima de 16, mientras que para el territorio tejano para El Paso, la máxima de 30 con mínima de 16 grados centígrados, cielo medio nublado, para Macalén también van a continuar las lluvias intensas con temperatura máxima de 28 grados centígrados, mínima de 21, en Torreón, en Chihuahua cielo medio nublado con máximas que se mantienen en 31 grados centígrados, para Guadalajara, para Acapulco las temperaturas por la tarde superando los 30 grados, cielo parcialmente nublado, disminuye la probabilidad de precipitación y en Mazatlán un cielo completamente soleado con máxima de 28 y mínima de 21 grados centígrados. Y ya por último le comento que para esta jornada la luz solar la salida a las 7 con 7 horas y la puesta a las 20 con 10 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo que siga teniendo usted un excelente miércoles.